Dos hombres fueron capturados por el GAULA de la Policía requeridos por extorsión y desplazamiento forzado, hechos que se lograron tras varios meses de investigaciones. Las capturas se llevaron a cabo en la vía pública de las comunas 15 Guayabal y 7 Robledo de Medellín y fueron materializadas por órdenes de captura. Los dos hombres, de 20 y 27 años de edad, eran solicitados por un juzgado de Medellín por los delitos de desplazamiento forzado y extorsión. Cuando unas personas realizaban exigencias económicas y constreñimientos en contra de un funcionario activo del Ejército Nacional que había protagonizado una riña en el sector. Durante la investigación se descubrió que los capturados presuntamente integraban un grupo delincuencial de la Comuna 7 Robledo y estarían solicitando una suma de 700 mil pesos como extorsión. Supuestamente exigían este dinero a la víctima por haber participado en una riña y para evitar poner en riesgo su integridad física al permanecer en el sector. Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y les fue dictada medida de aseguramiento en un centro carcelario.